Mire, el sector de la cárcava representa varios sentidos, ¿no? Primero, el riesgo que puede tener toda la comunidad de este sector de la parroquia universidad con el tema de la cárcava que la explicó muy bien nuestro diputado Luis Dimas. Es un tema de... las consecuencias no solamente de un tema de infraestructura, sino algo que está sobre más allá de cualquier infraestructura, que es la vida humana. Aquí tenemos más de 150 familias que albergan alrededor de esta cárcava y ese es uno de los problemas fundamentales de lo que es esta problemática para la ciudad. Aparte, como se explicó también, a menos de 500 metros se encuentra el hospital, uno de los hospitales más grandes de todo el sector de Oriente, donde tiene que dar la vuelta completamente todas las ambulancias de la ciudad por ir poniendo más en riesgo la vida de los guayaneses aquí. Y tercero, el tema de lo que es el tráfico y la circulación peatonal, que hace que colapse en la hora pico todo aquel sector y debaiga toda esa gran problemática.